El presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, José Luis Bentancur. José Luis Juan Isair, te saluda desde Radio Total. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Juan Antonio. ¿Todo bien? Un abrazo y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar algunos detalles. En principio me pregunto si, dado los números de un déficit del tamaño casi del 10% en el comercio internacional que tiene la Argentina hoy por hoy, por estas horas, no se quiere reconocer, pero el 9,9% de déficit comercial es el 10%, cosa que no sé si tiene antecedentes en la historia económica moderna, ha puesto muy nerviosos a los dirigentes del Gobierno Nacional que le han dicho llorones a los industriales. Y esto se acompaña con una caída del 1,5% en las ventas minoristas en febrero, lo que está hablando de una caída en la posibilidad de compra o de recompra del hombre que desde la actividad industrial tiene su ingreso. Pero me gustaría tu observación al respecto, ya que presidente del Centro Comercial Internacional de la Producción pertenece también a CAME. Sí, bueno, es un poco tal cual vos lo decís. O sea, hay un dato concreto que eso no es sometible a discusión, ya que son los números oficiales que salen de hacer el saldo entre lo que se importa y lo que se exporta y estamos en un déficit de balanza comercial que es histórico para nuestro país. Eso pone en una situación bastante complicada. Además, teniendo en cuenta si ese déficit comercial le sumamos que lo que está entrando, o sea, las divisas que entran a favor, más del 60, 70% de esas divisas se deben a inversiones directas en títulos de especulación financiera. Bueno, digamos, sacamos eso y la situación se agrava aún peor, ¿verdad? Yo quería hacer una corrección con respecto a lo que vos decías anteriormente, que en realidad los números de CAME nos dieron que enero y febrero caímos en las ventas, ¿verdad? Nosotros hemos tenido dos años de caída consecutiva de ventas en el sector minuista según los números de CAME, y solamente tuvimos positivo octubre, noviembre y diciembre. Octubre con un 1.2... Tenés razón, estaba mirando la estadística, caídas importantes, parecibo haber una reactivación hacia octubre, noviembre y diciembre, pero finalmente vuelve a caer en forma bastante estrepitosa. Claro, exactamente, o sea, tuvimos en un octubre con un crecimiento del 1.6, noviembre 0.4 y diciembre 1.1, y prácticamente ya solamente entre enero y febrero ya perdimos toda esa positividad que habíamos tenido en los últimos tres meses del año, ¿verdad? Si a eso le sumamos que hace poquito salió un informe de una consultora internacional que se dedica a medir el nivel de consumo en bienes, no en valores, ¿verdad? Sino en cantidad de bienes que adquiere cada individuo en la Argentina, le dio que la cantidad de bienes que está adquiriendo cualquier argentino en promedio, por supuesto, siempre tiene esta situación, es que la gente está comprando un 10% menos de bienes comparado con el 2015, ¿verdad? Ese es el dato concreto que a nosotros como comerciantes más nos afecta. Bueno, hay otra realidad porque CAME el pasado día 2 se envió un comunicado donde 25 complejos agropecuarios expusieron problemáticas en CAME pidiendo un alivio de contribuciones patronales para las economías regionales. La pregunta que surge inmediatamente es que me parece que estamos tomando el mismo veneno, digamos, ya no nos queda del frasco grande, estamos tomando el frasco chico. Si seguimos ajustando para el lado de los salarios y para el lado del alivio tributario, digamos, sin la posibilidad de una buena repercusión en cuanto a producción, estamos en el mismo círculo vicioso, por eso hablo de un veneno de otro frasco, pero veneno al fin, digamos, no hay salida de esta manera, creo yo. ¿Qué observás al respecto? No, no, sí, en ese aspecto coincidimos. Nosotros tenemos la visión de que el ajuste no puede venir por el lado del salario porque básicamente, digamos, nuestros clientes, al menos para el sector que nosotros representamos, que son los comerciantes, los pequeños productores, los pequeños empresarios, el sector PYME en particular es el que representa el motor y la fuerza de compra que hace que nuestro sector funcione, ¿verdad? Nosotros no creemos. Por ahí, sí, nosotros lo que estamos planteando es el alivio en el tema de la carga tributaria porque en el sector PYME se encuentra una posición de negociación mucho más débil y tenemos muchísima simultaneidad de tasas que se superponen, ¿verdad? Depende de los distritos en el que vos estés trabajando y el caso más tremendo es el tema de ingresos brutos, ¿verdad? Aquí en la provincia se está intentando algo muy tibio, digamos, no es algo significativamente, aunque para la provincia implique una erogación importante de dinero, para cada comercio no es algo tan importante, pero creemos que es un camino positivo. Eso no se está dando así lineal en todos lados, incluso estamos hablando que hay regiones o distritos que incluso han aumentado o han implementado impuestos internos que hacen aún más complicada la situación del comercio y del pequeño productor. Aunque la realidad, Juan Carlos, que hoy el gran problema que tenemos es la falta de financiamiento, la falta de financiamiento y la avalancha importadora de productos elaborados que mucha gente de nuestro sector produce, y por supuesto el tema del encarecimiento de los costos financieros y los costos bancarios, ¿verdad? Esto se debe básicamente a que el Gobierno Nacional está conteniendo el dólar a través de las LEVACs y esto empuja toda la tasa de interés por arriba. Sí, sí, además no solo las tasas de interés, sino que aumenta la posibilidad de bicicleta financiera y disminuye en la misma proporción la calidad de la inversión, que es lo que precisamente el Ministro le dice a los industriales que son llorones que inviertan, pero en este panorama no sé quién iría a invertir. No, sí, por supuesto, vos sabés que vi esa nota que vos hablás, creo esto, yo no sé si salió el viernes o el sábado. El viernes lo dijo en Radio Mitre. Sí, la verdad que a mí me asombró esa situación, yo vi así por arriba el título, no había podido leer la nota, hoy a la mañana me puse a verla porque me la mandaron un pedazo de recorte, y más me sorprendió porque el reclamo se lo está haciendo una institución, una organización como la UIA, digamos que tiene una trayectoria más que importante en nuestro país, pero básicamente está representando más que nada a las grandes compañías, a las grandes empresas manufactureras. Es más, yo leí en un desglose que hay en una de las notas que se mandó acerca de eso, cuál había sido la declaración, porque lo primero que dije fue qué es lo que le habrán reclamado, ¿verdad? Y uno de los reclamos era de una persona, de una conocida empresa de golosina de nuestro país, el cual le preocupa que tiene diversidad de negocio y uno de sus negocios o las conserva, ¿verdad? Y le planteaba que estaban compitiendo con tomates importados de Italia. Y la verdad que yo decía, escucha, si le estamos diciendo llorón a una persona que representa esta compañía, que debe ser, no sé si no es la única multinacional de capitales argentinos, digamos, y que si se ha caracterizado es por haber apoyado este modelo socioeconómico, que queda para el sector que más reclama, ¿verdad? Que vive básicamente del consumo interno. Claro, ahora, en este sentido, ¿cuál es la realidad de Concepción Uruguay, teniendo en cuenta el tremendo impacto de las tarifas eléctricas? Ha dicho algo el centro comercial acerca de la tarifa eléctrica y su repercusión en el bolsillo del consumidor, que en definitiva va a terminar impactando contra el comercio, que también sufrió un intenso recomodamiento a la tarifa eléctrica, y además afecta directamente a nuestro principal dador de mano de obra, que es la bicultura, que podría considerarse una industria electrointensiva. Sí, bueno, a ver, el centro comercial fue, no quiero decir que la primera, pero sí de las primeras instituciones en salir a plantear su postura, nosotros participamos de las primeras reuniones que se hicieron en los primeros meses del 2016, y cuando ya se vino, se veía que se venía el primer tarifazo, recuerdo desde en ese momento estaba Romantófalo como presidente, y bueno, nosotros participamos de distintas reuniones, me acuerdo una con vecinos que se hizo en el anexo de Santa Teresita, y bueno, lógicamente que el centro comercial lo planteaba, porque es un golpe muy duro, hoy estamos viendo las tarifas que nos están llegando, hemos cursado notas pedidas a los distintos estamentos del nivel, de la provincia, por supuesto, de la municipalidad, bueno, no hemos tenido los resultados que nosotros hubiésemos esperado, pero es una realidad que nos agobia, sin duda que es una realidad que nos agobia, conocemos de la realidad de Desconcepción del Uruguay, de negocios que algunos que eran negocios pequeños, tipo kiosko, maxi kiosko, pequeñas despensas, que tenían 3, 4, 5 heladeras, han tenido que reducirse a una o dos, otras que tributaban, que tenían todo el negocio en regla, pasaron a un estado de negocio no habilitado, porque no les daban los costos para pagar los impuestos, y otros que directamente cerraron debido al tarifazo. Había negocios que, Juan Carlos, que yo tendría que actualizar toda la información a hoy, ¿verdad? Como estamos, pero te estoy hablando de no hace muchos meses atrás, la comparativa era atroz, o sea, pasaban de pagar 1.000, 1.500 pesos a pagar 10.000. O sea, eso para un negocio que no tiene una familia y de la cual sacaba su mensualidad, estamos hablando que se le llevaba más del 50, 60% del margen bruto. O sea, directamente las tarifas eléctricas lo volvían inviable. Y bueno, en ese momento se decía, no, porque hay que pasarse a chicar los consumos. O sea, ¿cómo un negocio que tiene 4 o 5 heladeras va a chicar el consumo? O sea, es un pequeño comerciante, lo atiende la esposa, lo atiende el marido cuando no tiene otro trabajo, lo atiende uno de los hijos. O sea, no estamos hablando de 500 metros cuadrados cubiertos, digamos, donde se puede armar una estrategia, donde el poder de negociación es otro, o se puede, estamos hablando de muchos kilowatts en iluminación, nada, estamos hablando de locales que a gata estaban en 10 metros cuadrados, digamos, o más pequeños, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna propuesta. ¿Han hablado con la gente de alguna empresa vícola o algunas? ¿Alguna, digamos, alguna cámara de consumidores? ¿Han charlado con la gente del centro almacenero, por ejemplo, a ver si se pudiera establecer alguna estrategia de defensa? Bueno, ya no hablo del consumidor, ya estoy hablando del comercio en general, ¿no? Sí, a ver, todo esto ya te lo vuelvo a comentar, o sea, ni bien nosotros esta situación se venía, esa estrategia la desplegamos, planteamos los reclamos, luego cada determinado periodo de tiempo lo volvemos a actualizar, pero la verdad es que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Entiendo que también hay una situación ahí de que... ¿Cuánto hace que no hablen con el Intendente? No, bueno, tenemos con la Intendencia para hacer más fluida la cuestión de la comunicación, se estableció un canal de diálogo permanente y, bueno, hablamos, depende el tema puntual, ¿verdad? Si es una cuestión de Hacienda, directamente lo hablamos con el Secretario de Hacienda, si es una cuestión de ordenanza, canalizamos a través de la... directamente de los concejales y después cuando son temas diversos y temas varios, los canalizamos por el VINCE, Intendente Oliva, ¿verdad? Con él es que mantenemos más... mayor charla. Digamos, porque entendemos que por ahí la agenda del Intendente es más complicada, pero la realidad es que... A ver, tampoco es que estamos todos los días hablando, o por ahí el canal de negociación o más que nada de intercambio de opiniones con la Municipalidad, nosotros preferiríamos que sea muchísimo más fluido de lo que es. Pero si vos me planteás, si tenemos un canal de diálogo y se plantean las cuestiones, sí, puntualmente. Lo que yo sé es que... Vos lo sabés, Juan Carlos, nosotros tocamos diversos temas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tarifa, turismo, reglamentaciones de los comercios, habilitaciones, recaudación... Solicitamos información del Estado de las cuentas de la Municipalidad, al menos de la recaudación de la tasa de comercio, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Escuchaste el informe del Intendente de la apertura de sesiones? Sí. Que mencionó que había habido un aumento interesante en el pago de tributos del área comercial. Sí, sí, nosotros... Bueno, eso lo sabemos, eso lo sabemos. Nosotros tenemos una... Ya desde el año pasado hicimos un convenio con el Secretario de Hacienda para que nos facilitara mes a mes la recaudación de la tasa. Entonces todos los meses la tenemos, o sea, sabemos cómo evoluciona. Por ahí lo que sí le hemos planteado es que habíamos visto un incremento en el año... Creo que fue en 2017, importante, y no entendíamos a qué se debía, ¿verdad? Lo que sucede es que es cierto que nuestro municipio todavía tiene, digamos, en el debe una mayor profundización en la sistematización y en la clasificación de la información para saber exactamente con mayor grado de detalle el desagregado de cómo se están componiendo los tributos que está percibiendo nuestra municipalidad. Eso es un debe y nosotros no... digamos, podemos hacer conjeturas. Se lo hemos consultado pero ellos tampoco tienen mucha capacidad de desagregar eso y hacer un análisis más fino que es lo que me gustaría decírtelo, pero la verdad es que no lo sabemos. Está bien. José Luis, bueno, el gusto de poder charlar contigo en nombre de esa inmensa comunidad que es el Comercio de Concepción Uruguay y bueno, Dios mediante apostaremos a mejorar la situación. Sí, sí, por supuesto. Yo simplemente más que nada agradecerte porque siempre das a conocer nuestra opinión y quiero llamar a todos los actores a, digamos, a enfriar un poco la situación, a pensar un poco más porque este tipo de declaraciones de un funcionario de peso como el señor Cabrera de Nación llamando al sector que es el que genera la riqueza y empuja el comercio en nuestro país llamándolo como que son llorones y la verdad que me parece que no suma más que nada porque si hay algo que el sector industrial principalmente el PYME que es el yo más que conozco y el sector comercial lo único que quiere es hacer su negocio contribuir a que a que en particular Concepción de Uruguay y la provincia y por supuesto la nación crezca que haya más mano de obra registrada y que la distribución de la riqueza sea mucho más ecuánime. Me parece que ese tipo de declaraciones no suman los actores se están quejando por situaciones que son reales ¿está? que todos la vemos vaya podemos ir a recorrer un supermercado y vamos a ver cuántas cosas importadas hay y pensemos que detrás de cada cosa importada hay un hermano un comprovinciano un vecino de nuestra ciudad que se está quedando sin trabajo que no va a poder cumplir con su objetivo de vida y la verdad que eso nos va a empujar a una sociedad en la cual no queremos de la cual no queremos ser partícipes así que creo que lo mejor que podemos hacer es tranquilizarnos y pensar cómo hacemos para solucionar los problemas que tenemos hoy que son muchos y son bastante importantes José Luis muchas gracias gracias a vos el